...participa con nosotros, Hashtag Impacto Sí, que va ganando con el 59-60% y Hashtag Impacto No, el 43% cree que no será así. Así que sigan participando con nosotros a través de Arroba Fox Impacto NFL. Seguimos repasando la semana 15. Uno de los mejores partidos este fin de semana fue a través de la pantalla de Fox Sports. Para ello, Ricardo García nos narrará qué sucedió entre los pechos y los blancos de NFL.